Sale, pues ya por nombre, la primera caricia, sale Yo fui el primero que besó tu boca La primera caricia enamorada De tus ojos, la primer mirada Y de tu pecho el suspiro virginal Y de tu pecho el suspiro virginal Si una vez viste que de mi se vieron Un par de lágrimas que mis ojos lloraron Que ya tardé cuando se cruzaron Nuestras dos almas en la separación 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 Y el riso de tu pelo que me diste Aquellas cartas que en un tiempo les viviste Jamás mi letra a tu mano llegará Jamás mi letra a tu mano llegará Y si buscas mi nombre y no la encuentras Soy cadáver y el sepulcro Vas a mi tumba, rezarás una nación Ponerás de penas a mi pobre corazón Sacarás de penas a mi pobre corazón Leccese de penas a mi pobre corazón ¡Vamos!